Amar, en el amor ando mal Na, 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 na Ey, el que sale hasta cabrón Dame otro beso de esos que me gustan Vine pa' decirte mami que te extraño Que no esté al lado, mi hijo se me asusta No tener esto conmigo me hace daño Pero siempre te llevo en mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quieres soltería Que te aburrió del marido que tenía Y yo, a mi porgo moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Y tampoco se me da la gana Es que me gustan tanto Conocí demasiado Pero ninguna tenía tu encanto Yo sé que te gusta Cuando te canto Podríamos ser como Messi y Antonella Los nuestros de telenovela Los nuestros de telenovela Estaba la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera Como Messi y Antonella Los nuestros de telenovela Estaba la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera Pero siempre te llevo en mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Y quizás que no quieres soltería Que te aburrió del marido que tenía Y yo, a mi porgo moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Ey, es que solo está caro ¿Vos lo sabes o no? Yo sé que lo sabes O más en el amor ando mal A pa' que me puedas ayudar